Hola, gracias por estar en un nuevo video. En esta ocasión déjame contarte lo que más y menos me gustó del Redmi Note 13 en su edición 4G en caso de que estés considerando comprarlo. Por eso, como siempre, déjame decirte, no te compres el Redmi Note 13 4G sin ver este video. Consideremos su precio de lanzamiento, que en México ha sido de $6,799. En pantalla ves el precio de referencia en dólares y recuerda que en México generalmente los precios son más elevados, pero Xiaomi por alguna razón ha decidido poner sus precios aún más elevados de lo que esperábamos. Así que seguramente esa será nuestra principal queja, pero déjame contarte lo que más me gustó. Este dispositivo cuenta con la aplicación Mi Remoto para hacer un control remoto universal. A la fecha, sinceramente, hay pocas marcas que mantienen este beneficio, así que puedes utilizar este celular para controlar tu televisor, el aire acondicionado y otras cosas. Incluye un ecualizador de 10 bandas que puedes utilizar sin audífonos conectados. También incluye un buen escáner de documentos, es decir, no solamente recorta la fotografía, sino que también te permite aplicar algunos filtros de color para que luzca como un escáner mucho más avanzado. Su cámara de 108 megapíxeles se aprovecha bien en el Zoom 3X manteniendo calidad óptica. Así que si te gusta tener fotografías con una perspectiva telefoto, incluso sin tener una cámara telefoto, este dispositivo es capaz de hacer un buen trabajo. Las fotografías a contraluz también las resuelve de buena manera. Integra el modo de cámara rápida desde 4X hasta 1800X. Así que perfectamente podrías grabar paisaje, espectaculares con una buena calidad. A nivel de software tiene buenas opciones y con HyperOS tienes una excelente personalización para la pantalla de bloqueo. Aunque todavía podría haber algunas secciones con redundancia, pero en general el software se ve que va mejorando. También ofrece buenas opciones de seguridad con los archivos privados, el bloqueo de aplicaciones y algunas otras herramientas. También tiene un modo de bloqueo de datos con lo que puedes seleccionar qué aplicaciones podrán acceder a internet con tus datos móviles y qué aplicaciones solo lo podrán hacer a través de Wi-Fi. Tiene un tremendo ecosistema como todos los dispositivos de Xiaomi y viene con 256 GB de almacenamiento y microSD de hasta 1 TB. Aunque muchos de estos beneficios créeme que los puedes encontrar en otros dispositivos también de Xiaomi, pero de la marca Poco. De hecho, en este precio sería muchísimo más recomendable que compres el Poco X6 Pro que incluso tiene 512 GB de almacenamiento. Déjame contarte ahora lo que no me gustó. La cámara frontal realmente es muy sencilla, pero créeme, muy sencilla, los resultados lucen con un nivel de detalle demasiado bajo. La ráfaga de la cámara solo es de 20 fotografías, así que no es tan funcional para tratar de capturar algún momento en específico. La cámara de 108 megapíxeles no parece estar tan bien aprovechada en el modo de alta resolución. Si bien decíamos que con el zoom 3x manteniendo calidad óptica sí se ve un buen resultado, si tomas las fotografías con 108 megapíxeles no parece tener tanto detalle. Al momento de grabar video no va a cambiar entre la cámara ultra wide y la cámara principal. Nos ofrece un zoom máximo 6x al momento de grabar video y se ve muy mal comparado con la fotografía. Su modo de uso de una sola mano solo se ajusta de forma vertical, así que puede ser difícil alcanzar los extremos. No cuenta con desbloqueo ampliado, en su lugar solamente tiene el desbloqueo inteligente exclusivo a través de dispositivos Xiaomi Bluetooth. Solamente soporta redes 4G y no 5G. Este empieza a ser uno de sus principales defectos porque en este rango de precio cada vez es más habitual encontrar dispositivos con 5G. El procesador Snapdragon 685 se queda bastante corto, sobre todo si enfrente tienes a su primo el Poco X6 Pro que tiene 12 GB de RAM, 512 GB de almacenamiento y el Dimensity 8300 Ultra. Así que este procesador es muy sencillo, exporta video más lento que sus competidores, en juegos va más lento que sus competidores. En resumen, no te compres este dispositivo, mejor compra el Poco X6 Pro si quieres un Xiaomi. Pero si ya te lo compraste, dime cuánto te costó. Creo que el precio es fundamental en este dispositivo, si cuesta cerca de 4 mil pesos sería mucho más atractivo. Por ahora hemos llegado al final de este video, espero que te haya gustado, si fue así sabes que puedes indicarlo y nos vemos la próxima. ¡Gracias!